Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Me encuentro aquí en el lago Banuk, en Darmos, Nueva Escocia. Me encuentro con Irnelia en el día de hoy. Irnelia trabaja con una compañía muy reconocida aquí en Halifax, en la provincia de Nueva Escocia. Y ella nos va a contar un poco de su historia. Hola Irnelia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Jorge, gracias por la invitación. Luisa, cuéntanos un poco sobre tu vida, lo que estudiaste en Colombia y lo que has hecho aquí en Canadá desde que llegaste. Bueno, en Colombia yo estudié auxilia de enfermería y cuando me moví a Canadá, eso fue en el año 2003, y quería hacerle el mismo oficio que hacía en Colombia. Pero dado el caso de que mis documentos, mi certificado de estudio no tenía las notas, entonces era como si no hubiera estudiado nada. Me tocaba que comenzar otra vez. Durante ese tiempo, mientras esperaba que llegaran mis documentos traducidos al francés, empecé a estudiar francés, el programa de francización que tienen en la provincia del Quebec. Y después, pude entrar a estudiar a una entidad, a estudiar el curso para ser caregiver. Y era para cuidar niños, personas discapacitadas, ancianos y personas convalescientes, etc. Cuando llegué aquí en Nueva Escocia, después de cinco años y medio estando en el Quebec, me encontré con una barrera, que era una el idioma y la otra era que mis estudios que había tomado en Quibén no eran reconocidos aquí en la provincia de Nueva Escocia. Por ende, me tocó aprender inglés. Y después de ello, de mucho esfuerzo, muchos trabajos que hice, trabajé en otros oficios diferentes a la salud. Y pude, después, en el año 2015, pude entrar a estudiar el programa de caregiver en el college. Aquí en un college se llama Easter College. Y el programa duró aproximadamente 10 meses. Con la certificación que nos dieron en el college, pude empezar a trabajar con esta compañía que se llama Norwood. Entonces, prácticamente fue un año de estudio, unos 10 meses. Exacto, fue casi un año de estudio. ¿Y cuánto costaba el estudio allí? ¿Cómo fue que estudiaste ese? Bueno, para estudiar allí fue algo diferente. Porque yo había estado trabajando con otra compañía en el sector salud. Y como una reestructuración, porque era como una agencia de empleo. En el hospital, cuando cambié de nombre, las horas de trabajo se redujeron. Y por eso me tocó pedir la ayuda al desempleo. Cuando estaba en el desempleo, porque mis horas eran muy pocas, y era mi sustento. Entonces, alguien me refirió de este lugar que se llama Job Junction. Y ahí me ayudaron a hacer todos los trámites, hacer la búsqueda de empleo. Y tenía que probarle al servicio de desempleo de que porque no tenía la certificación de aquí en Nueva Escocia, por eso no me era posible conseguir un trabajo. Porque aparte del estudio, necesitaba una certificación que da la provincia por medio de un examen que uno tiene que pasar. Hoy es un hermoso día de verano y estamos en el lago Banuk. Y nos hemos trasladado a The Sullivan's Hunt Park, aquí en Dartmouth, con Irmelia. Y ella nos va a seguir contando un poco de su vida, de su experiencia laboral aquí. Caregiver es una persona que se encarga de dar cuidados a niños, adultos, ancianos, enfermos y personas con discapacidad. ¿Y suena la cuenta? ¿Cuáles son las cosas que tienes que desempeñar en el trabajo? ¿Qué es lo que tienes que hacer normalmente en un día laboral? En un día laboral, usualmente tengo a cargo entre 6 y 7 personas, de las cuales tengo que hacerles el aseo, ya sea en la cama o en el baño, vestirlas y que estén listas para tomar su desayuno. Y dependiendo del día, uno da un baño, o sea en la tina o en la ducha, pero debemos siempre tener en cuenta de que estén aseados, que estén limpios y que hay que cambiarlos cuando toque cambiarlos. Y Irnelia, ¿crees que alguien podría venir a Canadá a trabajar como caregiver? Sí, una de las opciones para venir a Canadá a trabajar como caregiver es el programa piloto de inmigración del Atlántico Canadiense y la otra opción es bajo el programa federal de caregiver. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere ir a Nueva Escocia a trabajar como caregiver? Primero, aprender el idioma. Debe tener un idioma intermediario bajo, debe tener dos años de experiencia y un diploma en el sector de la salud, sea como técnico, tecnológico u universitario. En ese programa, uno de los requisitos es, primero, hablar uno de los dos idiomas oficiales del Canadá, que es el francés o el inglés. ¿Qué nivel debe tener? El nivel 5 en el Canadian Language Benchmark. Este nivel es un nivel intermedio bajo, no puede venir con el básico porque no le va a servir para trabajar ni para comunicarse. Este nivel 5 también debe la persona comprender bien el idioma, hablarlo, entenderlo y escribirlo. Debe tener también una carrera secundaria, que puede ser de un año o dos años, puede ser técnico, tecnológico o universitario en el sector de la salud. Aparte de eso, debe tener dos años de experiencia en ese sector y por ende puede también aplicar. Bueno amigos, muchas gracias por seguirnos, ya saben, aquí les ha contado un poco de su historia y cómo es trabajar como caregiver y hay muchas posibilidades de venir a trabajar bajo ese programa, ya sea con el programa de inmigración piloto del Atlántico Canadiense o bajo el gobierno federal que tiene un programa para caregivers especializado en el sector salud como caregiver. Nosotros no somos consultantes de inmigración, ella trabaja como caregiver y yo trabajo en otra cosa muy distinta a esto de la salud. Simplemente quería comentarles un poco, yo no tengo, tengo muy poca noción y muy poca idea de cómo hacer documentos y esto, pero les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar los enlaces de inmigración Canadá, de inmigración Nueva Escocia y de este programa que hemos hablado específicamente aquí y también de algunos lugares en donde se puede conseguir empleo, donde se puede hacer la solicitud. No es seguro que vaya a haber empleo, pero es una posibilidad. Hay que tratar de buscar el empleo y no desistir, hay que luchar y soñar y trabajar duro por alcanzar esas metas. Si les ha gustado este video, por favor denle like, suscríbase al canal, compártanlo, comenten y hagan las preguntas que quieran y hasta la próxima, nos volveremos a ver en otro video. Chao.